Música Les doy la bienvenida a un video más del canal alertas mundiales Encuentran en China misteriosas piezas arqueológicas Más de 500 objetos de oro y otros materiales preciosos Han sido desenterrados en las ruinas de China central Se trata de ofrendas relacionadas con el antiguo estado de Shu Que se desarrolló independientemente en la cuenca de Xi'an Durante el primer y segundo milenio Entre las piezas recuperadas, algunas de las cuales Tienen hasta 3.000 años de antigüedad Se encuentran ornamentos y fragmentos de máscaras de oro y bronce Láminas de oro y utensilios de jade, marfil y hueso El jefe del equipo de excavación afirma Que los descubrimientos han demostrado el carácter distintivo De la cultura Shu y la diversidad de la civilización china Varios de ellos presentan señales de haber sido quemados Según los investigadores, se arrojaban a estas fosas Como ofrendas a la tierra, al cielo y a los antepasados La calidad de estas piezas y su manufactura Que combina diversos materiales Como es el caso de las máscaras de bronce Cubiertas en las láminas de oro Demuestra que se trataba de una civilización avanzada Refinada y no inferior a la del río Amarillo Que ha sido considerada tradicionalmente La cuna de la cultura china Aquí les muestro las imágenes Cada vez nos damos cuenta que diferentes civilizaciones Habitaron nuestro planeta Y dejaron su arqueología en muchos países Lo que es un completo misterio Es que por sus rostros eran tan diferentes ¿Será que son seres de otro planeta Que algún día habitaron la tierra? Cuéntenme qué opinan al respecto Y si mi video fue de su agrado No olviden compartirlo y suscribirse Y activar la campanita para notificarles Cuando subo un nuevo video Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.